El torneo de apertura en la LLA fue único. El mejor arranque de la liga. Una LLA llena de reencuentros. Partidos llenos de sorpresas. Es el carry y logra hacer lo imposible posible. Impresionante viene el cuadro. Ahí está el cuadro aquí. Increíble lo que juega el coreano. Atención con esto. Ceritos contra la pared de Isamini. El rarito se mete en el medio de todos. Sacrifican a Neville. Se muere Cerito. No lo puede matar. Doble asesinato para el topliner coreano. De la cuadra se extraña una locura. Cuadra. Tenemos penta. Tenemos penta. Me huele a penta. Me huele a penta. Grítenlo conmigo. Porque tenemos p-p-p-p-p-p-p-pentacle. Para Bidding. Con todo se va a lanzar. Llega a la backlink. Disurus. Gavoto utiliza ahí. Mira donde está ahí. Media vuelta. Gavoto lo que aguanta. Atento Pan. Pan solo. Cuidado el daño. Pan sigue aguantando lo que ya está escrito. Mientras tanto Zesayo también aguanta bastante. Snack el crítico. Se le alentaba Kaze. La promesa legendaria. Epic coming trainer. Momentos totalmente icónicos. ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Está el Nunu! ¡Apareció! La escuadra Estran. Está cerrando la partida de una manera increíble. Se la va a lanzar en contra de Bidding. Con exterminio. Se llevan a dos torretas. Con Nunu en la jungla. Mira lo único que podría decir. Es que este pibe viene de la LCK. A perder contra un Nunu. Así que. No más que eso. Complicado Panorama para Estran. Six Karma tiene la victoria a la vuelta. De la esquina Rafa. Así parece cerca de la segunda torreta. El Nexus completamente expuesto. Y ahí está. Cuando cae ya la segunda torreta. El Nexus recibiendo castigo. Vamos a tener el campeón del primer B5. R7. Ya preparándose para Chile. Va a caer Zambí. Estran. Un proyecto que parecía. Destinado al Triunfo. ¡Es la Tierra! 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 Y todo esto te lo debemos a ti. A la fanaticada. A los que apoyan. A los que gritan. A los que hacen retumbar el estado. Pero esto aún no termina, dejamos lo mejor para la gran final en Chile, ¿estás listo? ¡Gracias por ver!